California vive una cuarta parte de los soñadores de todo el país y es por ello que en ese estado residen más familias afectadas directamente por la eliminación del DACA. Hoy centenares de dreamers y activistas salieron a las calles de Los Ángeles para dejar claro que mantienen la lucha, aunque también se encontraron con voces contrarias. Cristina Londoño nos acompaña en vivo desde la placita Olvera, en esa ciudad. Cristina, adelante. Gracias, José. Aquí estamos esperando la segunda marcha multitudinaria del día en que soñadores y activistas vienen a repudiar la decisión del gobierno, recordando que afecta a unos jóvenes intachables que algunas veces han tenido que decidir entre comer y comprar libros y han escogido la educación. Acusando de cobarde al presidente Trump por no haber hecho personalmente el anuncio. No tomo la dignidad de enfrentarlos. Más de un centenar de activistas y soñadores dejaron que fluyeran al tiempo furia y llanto. No sé qué pasará, no sé qué voy a hacer, no sé... No sé dónde vamos a terminar. Yamilex es estudiante, tiene dos trabajos y a partir de hoy un futuro incierto. Sensación compartida por Jasmine Viramontes. Ella y sus hermanos abrieron una exitosa compañía de dulces. Ya estábamos bien y llegan y como si nada, nos quitan todo lo que habíamos avanzado en esos cinco años. Mientras en esta esquina solitaria... Yo soy muy feliz que no más de acá. Afirman que es una decisión buena para el país porque se hizo respetar la ley. Opinión que contrasta con la de este académico. La realidad es que este es un movimiento tan cruel que es basado en el odio y que no tiene ninguna base económica. Pero más allá de lamentos, sobresalió el espíritu de lucha. La exsecretaria de Trabajo confiada de que una movilización nacional puede lograr resultados. Muy bien al presidente, ¿sabes qué? Si te gusta DACA, entonces empújalo para que pase como un ley permanente. Nuestros hijos no son criminales, tienen un sueño acá. Y aquí en el país que consideran suyo prometen dar la batalla. En Los Ángeles, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de este...